¿Cómo se realizan las pruebas estadísticas? La intención de una prueba de hipótesis es abordar una pregunta que nos interesa sobre un grupo de muestras o sobre un grupo de individuos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de preguntas? Digamos que nosotros tenemos un grupo de personas, hombres y mujeres, para los cuales medimos la altura. Y lo que queremos preguntar es si el promedio de alturas es diferente para hombres y para mujeres. Entonces, para abordar esto en una prueba de hipótesis, nos vamos a plantear dos hipótesis, ¿de acuerdo? La hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Casi siempre, pues la hipótesis nula va a ser que los promedios son iguales. No hay diferencia entre hombres y mujeres y la hipótesis alternativa es que los promedios sí son distintos. Ok, entonces la prueba de hipótesis sirve ¿para qué? Para ver en cuál de estos casos nos encontramos. Ok, ahora una cosa importante es que también podemos hacer pruebas de hipótesis cuando los datos no son cuantitativos, cuando son categóricos, cualitativos. Entonces, por ejemplo, digamos que nosotros hicimos un estudio en el que tenemos individuos que no estuvieron expuestos a una toxina, individuos que sí estuvieron expuestos a una toxina y de entre ellos queremos ver cuántos están desarrollando una enfermedad. La pregunta aquí es si la exposición a la toxina está asociada con la aparición del padecimiento, que estamos tratando con datos tipo etiqueta, ¿no? Enfermo, no enfermo, toxina, no toxina y sobre eso se hacemos conteos y nuestra hipótesis nula puede ser, por ejemplo, que las variables no están asociadas, mientras que la hipótesis alternativa puede ser que sí están asociadas, es decir, una está influenciando a la otra. Ok, bueno, ahora, cuando nosotros hacemos una prueba de hipótesis, vamos a necesitar calcular un estadístico de prueba. Un estadístico de prueba, a grandes razones, es un cálculo que aparece como un valor numérico que se hace a partir de los datos de la muestra, sean estos las alturas, por ejemplo, o los conteos de toxina, no toxina. Ok, a partir de esos conteos o de esos datos numéricos se va a calcular una cantidad que es el estadístico de prueba. El estadístico de prueba refleja el comportamiento de los datos, por ejemplo, qué tan separados están los promedios de los grupos, qué tan fuerte es el efecto de asociación, eso está reflejado en el estadístico de prueba. Y una cosa muy importante del estadístico de prueba, o su chiste, es que sabemos de antemano cuál es la probabilidad de que se presenten distintos valores del estadístico de prueba. Ajá. ¿Cuándo? Cuando la hipótesis nula es verdadera. Es decir, por ejemplo, cuando los promedios de este grupo de altura son iguales, o cuando no hay ninguna asociación. En ese caso sabemos cómo se va a aportar el estadístico de prueba. Hay valores del estadístico de prueba que son muy probables, y valores del estadístico de prueba que son improbables porque son, por ejemplo, muy altos o muy bajos. Entonces, como nosotros sabemos de antemano qué valores tienen, qué probabilidad bajo la hipótesis nula, nosotros podemos establecer cortes a los cuales les llamamos significancias. Ustedes seguro los han visto mil veces, ¿no? Estas significancias son valores a partir de los cuales nosotros decimos es muy poco probable que esto haya sucedido en el panorama de la hipótesis nula. Si los promedios son iguales o si no hay asociación, ¿de acuerdo? Si estos valores aparecen y digamos que estos valores son probabilidades menores o iguales a 0.05, descartamos la hipótesis nula y decimos que estamos en el panorama de la hipótesis alternativa. Si hay asociación, los promedios sí son diferentes, etcétera. ¿Ok? Ahora, hay muchos posibles estadísticos de prueba que se pueden calcular dependiendo del tipo de estudio, del tipo de mediciones que se realizaron. Entonces, se van a encontrar n, ¿no? Aquí les estoy poniendo algunas de las más comunes. Y bueno, ¿por qué hay tantas? Porque hay muchos posibles tipos de diseño experimental, de tipos de muestra, etcétera. Entonces, las que vamos a tratar hoy en particular son estadísticos que se utilizan cuando, para empezar, las muestras son independientes. Entonces, si yo tengo un grupo A y un grupo B y los estoy comparando, los individuos del grupo A y del grupo B están seleccionados al azar, no están relacionados entre sí, no son familiares entre sí, ni tampoco se trata, por ejemplo, de mediciones que se hicieron varias veces sobre los mismos individuos, como en el caso de los estudios longitudinales. Ajá, son independientes. Por otro lado, cuando se trate de datos numéricos, nos vamos a concentrar en esta ocasión en datos que tienen distribución normal, es decir, las pruebas paramétricas. Ustedes estuden Cianova. En el caso de los datos de tipo nominal, como son toxina contra no toxina, nos vamos a concentrar en pruebas que son para cualquier tipo de datos categóricos, excepto los datos ordinales. ¿Cuáles son los ordinales? Si recuerdan nuestra reunión de la vez anterior, son los datos como, por ejemplo, las tallas, ¿no? Chico, mediano, grande. Esas son categorías que llevan un orden. Una es más chica que la otra, una va antes que la otra. Ese tipo de datos no los vamos a abordar en esta ocasión. Pero las pruebas que vamos a estudiar, el tipo de pruebas son las más comunes. Muchísimos datos tienen distribución normal y G cuadrada es de uso muy amplio. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar por el grupo de pruebas G cuadrada. Y G cuadrada, como decíamos, son test estadísticos para datos nominales o categóricos, ¿no? Para datos tipo etiqueta. ¿Qué es lo que aborda un test de G cuadrada? Va a abordar, para los conteos, vamos a regresar a nuestro ejemplo de la toxina y la enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que nosotros tenemos un grupo de pacientes que no fueron expuestos a una toxina o sí fueron expuestos a una toxina. Aquí tenemos los números totales. 200 no fueron expuestos y 200 sí fueron expuestos. Y de esos, tenemos también el conteo de cuántos no desarrollaron una enfermedad y cuántos sí desarrollaron una enfermedad. Si recuerdan, esto es una tabla de contingencias, ¿verdad? Son los conteos de cuántos de los pacientes están en los diferentes escenarios y este es el total global. A partir de estos conteos, el test de G cuadrada va a evaluar dos hipótesis, ¿ok? La hipótesis número uno es que las variables son independientes entre sí. Es decir, el hecho de que hayas estado expuesto a la toxina no tiene que ver nada con que desarrolles o no desarrolles la enfermedad, ¿ok? Y la hipótesis alternativa que es, en efecto, la expulsión a la toxina está asociada con la aparición del padecimiento. Para evaluar esto, el test de G cuadrada va a ser el siguiente truco. Se va a basar, ¿ok? En los datos observados, estos son los que sí vimos en los pacientes, y los va a comparar con los valores que se esperarían si no hay ninguna asociación, ¿ok? Pues hay un número de individuos que se espera que caigan dentro de cada una de estas casillas cuando no hay ninguna asociación. ¿Cómo se obtiene ese número? Pues es muy fácil, ¿no? Por ejemplo, tomemos este que tenemos aquí, ¿no? Que son los pacientes que sí están expuestos a la toxina y sí desarrollaron la enfermedad. Para esto lo que hacemos es multiplicar el total de la pila por el total de la columna y lo dividimos entre el total global. Eso nos va a dar este valor de acá, que es el esperado para la misma casilla. Eso lo vamos a hacer con cada una de las casillas, de tal manera que vamos a obtener lo siguiente, ¿no? Esto es ya la fórmula del test de g cuadrada. En el test de g cuadrada, lo que vamos a hacer es restar para cada casilla el valor observado menos el esperado, y lo vamos a, lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre el esperado. Esto lo hacemos para cada casilla y obtenemos la estadística g cuadrada. Si ven por cómo está hecha esta fórmula, entre más distantes sean los observados de los esperados que va a pasar, más alta va a ser g cuadrada, ¿ok? Porque el estadístico g cuadrada se eleva entre más diferencia hay entre lo que se espera bajo la hipótesis nula y lo que estoy observando, ¿sí? Bueno, una cosa importante es que el test de g cuadrada se puede aplicar a tablas de 2x2, como estas, no enfermo, si enfermo, no toxina, si toxina, o a tablas de cualquier dimensión. Podríamos, por ejemplo, no tener, no enfermedad, si enfermedad, si enfermedad, si enfermedad, una enfermedad o enfermedad 2, 3, 4, o toxina 1, 2, 3, 4, y también se podría calcular un test de g cuadrada. Solo que en ese caso están cambiando los grados de libertad. En este caso, los grados de libertad lo que reflejan son el número de categorías. Entonces, en un test de g cuadrada, los grados de libertad van a ser el número de filas de su tabla de contingencias menos 1, multiplicado por el número de columnas de su tabla de contingencias menos 1. Ahí lo que pasa es que la distribución del estadístico g cuadrada va a cambiar de acuerdo a los grados de libertad. El caso que vimos arriba, que es la tabla de 2x2, sería esta distribución en rojo. Entre más extrema se hace, quiere decir que más es grande es el efecto de asociación, más grandes están haciendo las diferencias entre observados y esperados. Recuerden, aquí el chiste es que nosotros conocemos de antemano cómo se va a distribuir esa estadística, qué probabilidad tiene cada uno de estos valores de ocurrir y podemos saber, por lo tanto, qué tan significativa es una asociación que yo estoy observando. Ok, ¿hasta aquí todo bien? Aquí hay una pregunta en el presencial. Acá me preguntan si, no sé si oyeron allá en el Zoom. No, ¿nos puedes repetir, por favor? Sí, me preguntan si es necesario que las columnas y las filas tengan totales iguales, ¿verdad? No es necesario. El test de g cuadrada puede trabajar con variaciones en las columnas y las filas. Eso sí, si llega a ser demasiado extremo, vamos a tener que cambiar de test al test exacto de Fisher. Pero en general, más que nada, si hay un valor muy chiquito, por ejemplo, si hay una celda que tiene un conteo inferior a 5, pasamos al test de Fisher. Pero en otros casos nos vamos a quedar con g cuadrada y g cuadrada resiste esa desgracia. Entonces, vamos ahora sí, por favor, a su RStudio. Bueno, ya deberían acá tener sus scripts. Déjenme, ay, denme un segundito. Es que me está estorbando la barra del Zoom. Se ve un poquito chiquito el RStudio, pero ojalá que sí lo alcancen a ver. Entonces, aquí lo que íbamos a hacer es File New Project. Vamos a crear un nuevo proyecto adentro de nuestra carpeta de de los datos. Lo vamos a hacer entonces, como nos había contado Joss, en un directorio existente. Busquen, por favor, el directorio que descargaron. Yo lo tengo aquí. Y aquí voy a crear mi proyecto. Esto lo vamos a hacer, recuerden, para ya tener toda nuestra ruta de trabajo indicando esta posición. Ok. Y lo que quiero, por favor, ahorita, es que abran su primer script, que es el test de G cuadrado. Bueno, los datos que vamos a utilizar, este, para empezar, son los datos de una encuesta que se hizo para un grupo de alumnos. Ajá. Se les preguntaron varias cosas a estos alumnos. Por favor, para tener acceso a los datos, carguen la librería Más. Y una vez que hayan hecho eso, vamos a ver cómo están hechos los datos. Dentro de la librería Más, se van a encontrar unos datos que se llaman Survey. Los que ya estuvieron la vez pasada en el Meetup, pues son los mismos datos que utilizamos en la ocasión anterior. Ok. Bueno. Y dentro de estos, tenemos varias columnas con las que vamos a trabajar inicialmente, son esta, que dice sexo, que son el sexo que reportaron, sexo biológico de los estudiantes. Y por acá vamos a tener la mano con la que escriben esos estudiantes, que puede ser o la derecha o la izquierda. Ajá. Es la variable que dice w.hnl. Estos son con los que vamos a trabajar por ahora. Vamos a trabajar también con otro grupo de datos, que son los datos sobre cuál es la condición de vulnerabilidad económica o de pobreza para las personas que se encuentran en México, en campo o ciudad, según Conevalen del 2019. Estos datos ya deben estar aquí, en esta carpeta que descargaron, que dice datos. Y para cargarlos, lo que vamos a hacer es, oh, déjame un segundito. Vamos a indicar aquí que vamos a cargar un data frame que se llama pobreza. Y para ello vamos a utilizar a la función retable. Sus datos se encuentran en datos-pobreza.csv. Le van a decir que quieren que cargue con encabezado, que recolozca la primera fila como encabezado. El archivo es un archivo CSV, está separado por comas. Entonces van a ponerle separator, ¿no? Es igual a coma. Y también le van a decir que reconozca como nombre de la fila la primera columna, ¿ok? Aquí le van a poner entonces row.names es igual a 1. Y si todo esto es muy largo, por favor copien y peguen la instrucción de arriba, ¿de acuerdo? Para que no sea demasiado. Vamos a ver cómo está hecho pobreza. Y aquí se pueden dar cuenta que está ya tal cual es una tabla de conteos. Ajá. Pobreza dice cuántas de las personas, cuántos de los hogares, más bien, entrevistados en el área urbana y área rural se encuentran en pobreza, en vulnerabilidad, por carencias sociales, por ingresos, o no son ni pobres ni vulnerables, ¿ok? Bueno, esos son entonces los dos sets de datos con los que vamos a trabajar. Y lo primero, primero que vamos a hacer, como es un test de G cuadrada, es crear las tablas de conteos para poder trabajar con ellas, ¿de acuerdo? Entonces, comencemos, por favor, por los datos que habíamos visto antes, los de survey, decíamos sex, y mano con la que escriben los estudiantes. Y lo que vamos a hacer es, ah, un segundito, ya. Vamos a crear una tabla que se va a llamar sexFan. Y aquí lo vamos a hacer con la función table y le vamos a decir que lo que queremos es una tabla de conteos para las variables sexo y mano dominante, ¿no? Mano con la que escriben. Bueno, una vez que hagamos eso, podemos ver cómo está hecho sexFans. Y pues ahí tienen una tabla de conteos, ¿de acuerdo? Donde tienen cuántos, este, hombres y mujeres escriben con mano derecha o izquierda. Para el caso de la condición, este, socioeconómica, vamos a transformar nada más los datos de pobreza a una tabla, tal cual, porque existe tal cual un objeto en R que es tabla. Ahorita no los tienen como tabla, los tienen como, se cargó como un data frame. Ajá. Entonces, los vamos a transformar. Vamos a, para empezar, miren, pobreza está así. Lo vamos a transformar nada más volteando la tabla. Para eso utilizamos la función de transposición. ¿Ok? Entonces, vamos a voltear la tabla. Ya volteada, la vamos a convertir a matriz. A matriz. Ajá. Eso lo que hace es convertirlo a un objeto tipo matriz. Este, por favor, pónganlo dentro de su variable pobreza. Y luego la van a volver a convertir. Ajá. Van a volver a generar al objeto pobreza. Pero le van a decir que lo quieren no como matriz, sino que quieren que lo cambie a una tabla. Ustedes disculpen todo este relajo, pero en R muchas veces cuando estamos trabajando tenemos que hacer cambios de tipo de objeto, coerciones, para poder llegar al tipo de objeto que recibe las acciones que yo quiero. Ajá. Que recibe las funciones que yo quiero. Entonces, bueno. Ok. Lo primero que vamos a hacer es generar representaciones gráficas de estas tablas para darme una idea de cómo se están comportando los datos. Si recuerdan, la vez pasada aprendimos a hacer unos gráficos que se llaman mosaic plot. Vamos a hacer el primero para la variable sex. Can't. Aquí nada más le voy a decir que me los colore, nada más para que sea un poquito más claro. Si le pongo col de colores es igual a 2, 3, 4, 5, por ejemplo, va a elegir los colores por default que están ahí en R, como 2, 3, 4 y 5. Entonces, miren. Ay. Lento. Ok. Si ven aquí, lo que estoy viendo es que tengo, ¿no? Una cantidad de hombres y de mujeres que escriben con la mano izquierda o derecha. En números absolutos, pues parece que proporcionalmente los hombres escriben más con la mano izquierda, pero no sabemos si esto se debe solo al muestreo o es realmente un efecto de asociación significativo entre ser zurdo y ser hombre. Ok. Entonces, eso lo vamos a tener que evaluar. Vamos a ver nuestros otros datos. No sé, pobreza. Y aquí igual lo vamos a colorear. Ajá. 2, 3, 4, 5. Y van a ver que el problema es que como estas etiquetas son muy grandes, se me enciman, ¿verdad? No se ven. Entonces, como están las etiquetas, miren, para que vean, aquí las etiquetas están en un eje todas encimadas. Esa es la razón por la que aquí le pone, le puse enlaces igualados. Nada más. ¿Para qué? Para que voltee las etiquetas de su mosaico. Aquí muy a grandes rasgos, aunque las etiquetas se ven chiquitas, lo que tenemos aquí son las personas que viven en el área urbana. Casi toda la gente que se entrevistó fue en ciudades. Estos son los hogares del área rural. Y lo que está hasta arriba, por ejemplo, son los que están en pobreza. Estos en medio son vulnerables económicos, socialmente, y los de abajo son los que no son vulnerables. Entonces, aparentemente, si vemos todos los que están en el área rural, parece que proporcionalmente hay más gente pobre en el área rural que si vemos la columna de pobreza en el área urbana, proporcionalmente en el área urbana parecieran ser menos. Pero no sabemos todavía si hay una asociación significativa entre vivir en el área urbana y por rural y ser pobre. Entonces, eso lo vamos a tener que explorar. Bueno, ya vimos un poco cómo se ven los datos. Ya medio podemos saber el comportamiento a ojo. Pero ahora sí vamos a pasar a la cosa seria, que es el test estadístico. Entonces, bueno. Ya vimos más o menos cuál es el fundamento estadístico de este test. Entonces, vamos a lanzarnos sobre la función que tiene report default para hacer g cuadrada. Y le vamos a entregar para empezar los datos de pobreza del coneos. Ok. Aquí, ¿qué me está diciendo? El g cuadrada. Me está diciendo que el p-value, el p-value es la probabilidad de que se presente esa g cuadrada bajo la hipótesis nula, es de 2.2 por e a la menos 16. Esto definitivamente es significativo. Ok. Si hay una asociación entre una variable, es decir, entre la variable de situación económica y la de vivir en campo o ciudad, hay una asociación. Los grados de libertad son igual a 3. Recuerden que esto refleja el número de filas y columnas que hay en la tabla. Y este es el valor del estadístico, que es la suma. ¿Se acuerdan? Esta suma de restas entre observado y esperado que se hace para cada una de las celdas de la tabla, pues está aquí. Ok. Bueno, vamos a guardar este para poder seguir trabajando con él más tarde. Vamos a hacer lo mismo, también saben que para el otro, para nuestro otro set de datos, lo vamos a guardar. Aquí vamos a entregarle la asociación, recuerdan, entre el sexo y la mano, el sexo de los estudiantes y la mano con la que escriban. Y lo vamos a guardar como cuadrada, ¿no? El sexo y mano. Ya tenemos ahí dos tests que están guardados. Les voy a mostrar rápidamente el test para la otra, para nuestra otra tabla, que es la de los estudiantes. Y aquí hay una diferencia, ¿verdad? El p-value es bastante elevado. Entonces hay una probabilidad muy alta de que este valor de la q cuadrada parezca bajo la hipótesis nula de no asociación. Así que hasta donde vamos, no hay ninguna evidencia estadística de que el hecho de ser hombre esté asociado con el de ser zurdo. Ok. Parece que no es así. Bueno. Vamos a ver qué tanto hay adentro de sus tests. Entonces vamos a empezar con el de sexo y mano. Y entre tantas otras cosas que hay ahí adentro, si ustedes, miren, si le ponen pesitos en frente, les va a decir todas las cosas que están guardadas en ese objeto, que es una lista. Ok. Entonces, el que nos interesa ahorita es esto. Pues póngale ahí. ¿Y qué me está mostrando? ¿Cuáles son los valores observados? ¿Ok? Para este, de hombres y mujeres que escriben con mano izquierda o derecha. Si en cambio ahora aquí le pongo expecte, me va a mostrar cuáles eran los valores esperados. Recuerdan, los que calculábamos a partir de la tabla de contingencias. Ajá. Bueno. Ahora lo vamos a hacer con pobreza. ¿Sí? Entonces, nos regresamos. Bueno, mejor no escribimos eso. Ponemos ahora chi, pobreza. Y vamos a ver cuáles fueron los observados. Aquí están los observados. Y vamos a ver cuáles eran los esperados bajo la hipótesis nula. Y bueno, aquí lo que pueden ver, digo, empezamos viendo algunas cosillas. Por ejemplo, pobreza en el área rural. ¿Ok? Estos son los observados. Y estos serán los esperados. Entonces, si pueden ver, hay una desviación importante entre observado y esperado. ¿Ok? Ahí sí comienza a haber un... Ya pueden comenzar a observar un pequeño efecto, ¿no? O de dónde es que salió el efecto significativo de ese test. Ahora, para no hacerlo a ojo, para no nada más estar especulando, ¿no? Si es grande o pequeño el efecto de cada una de las celdas, si es por la de pobreza en el área rural, existe una cosa que se llama los residuales de Pearson. Ajá. Aquí van a tener un objeto que dice chi, pobreza, residuales. Les voy a explicar rápidamente qué son esos residuales. ¿Ok? Entonces, recuerden que cuando calculábamos el test de G cuadrada, teníamos una tabla de contingencias, por ejemplo, enfermedad y toxina, ¿no? y aquí están los conteos observados. Estos eran los que esperábamos, ¿de acuerdo? De acuerdo a los totales de la tabla de contingencias. Y en pocas palabras, los residuales de Pearson son un reflejo de qué tan alejado está el valor observado del esperado. Entonces, por ejemplo, vean este. Es un residual de Pearson positivo de 2.9. Eso es porque el valor del esperado está por encima del observado, perdón, está más alto que el esperado. Entonces, tenemos un residual positivo. Cuando el caso es el contrario, acá, por ejemplo, el observado está por debajo del esperado, tenemos un residual negativo. ¿Sí? Bueno, y si nos regresamos a cómo se calculaba la G cuadrada, recuerden que la G cuadrada se calculaba sumando para cada una de las celdas cuál era el observado menos el esperado al cuadrado dividido entre el esperado. En cambio, un residual es muy parecido, es muy del estilo. Un residual de Pearson es el observado menos el esperado raíz del esperado. Ajá. De hecho, si elevaran al cuadrado el residual, les va a dar estos términos que sumamos en la ecuación de G cuadrada. ¿De acuerdo? Y entonces, digamos que los residuales o los residuales al cuadrado fue lo que se sumó para obtener a G cuadrada. ¿Ok? Los residuales de Pearson. Si quieren saber cuánto contribuyó cada una de estas celdas al G cuadrada que observaron, lo que tienen que hacer es agarrar el residual al cuadrado de esa celda y dividirlo entre G cuadradas. Y eso les va a decir qué porcentaje de contribución tuvo cada una de estas celdas a la estadística total. ¿Sí? Para que no sea tan confuso, vamos a verlo en una tabla porque igual y es demasiado. Miren, vamos a regresar a su R estudio. Entonces, les decía que existen esos residuales, ¿no? aquí vamos a poner para el de pobreza, ¿sí? ¿Cuáles son los residuales? Bueno, aquí lo que pueden ver es que el valor de pobreza, por ejemplo, en el área rural es 36 positivo. Eso quiere decir que la cantidad de gente en pobreza en el área rural está 36 por encima de lo esperado. ¿Ok? En cambio, en el área urbana está al revés. Tenemos 20 por debajo de lo esperado en pobreza. ¿Sí? Ahora, no sabemos esto en términos reales, pues cuánto contribuyó al G cuadrado, ¿no? ¿Qué tanto es eso? Sabemos que ya se está desviando y hacia dónde. Pero no sabemos exactamente cuándo está contribuyendo a G cuadrado. Una manera de visualizarlo, la primera que es como visual, es volver a utilizar a Mosaic Plot. En Mosaic Plot le vamos a poner pobreza. Recuerden que vamos a tener que voltear las etiquetas porque no se ve nada. Y le vamos a poner que Shape igual a True. Ah, ¿y saben qué? Yo les voy a tener que reducir, igual ustedes, no, pero yo tengo que reducir mis etiquetas. Entonces, a lo mejor ustedes no necesitan este término, yo es porque aquí no se ve bien en la pantalla. Pero bueno, aquí, en el momento en que le dicen que le meta un shade, lo que él está haciendo es colorearle las celdas porque tan alto es el residual de Pearson. Ajá. Él considera que si el residual de Pearson está por encima de cuatro o por debajo de cuatro, por encima de cuatro es el azul oscuro y por debajo de cuatro es el rojo oscuro. Para él, esos son residuales muy altos. ¿Ok? Entonces, esto ya les empieza a decir dónde apareció la desviación. En pocas palabras, la desviación es porque hay demasiada gente en pobreza en el área rural y lo inverso en el área urbana. ¿Ok? Bueno, y si quieren saber ya exactamente cuánto fue la contribución de cada celta en porcentajes, vamos a utilizar a la librería Coreplot. Espero que sí la hayan podido instalar. Si no, al menos lo van a ver en términos numéricos como tabla y pueden ver la graficación que yo voy a hacer aquí. ¿Ok? Pues carguen por favor a su librería Coreplot. Y lo que vamos a hacer es medir la contribución de cada una de las celdas a la estadística. Para eso vamos a multiplicar por 100 lo que ya habíamos dicho que son los residuales de Pearson, cada uno de los residuales de Pearson elevados al cuadrado los vamos a dividir entre la estadística total que es lo que ya habíamos visto en nuestra diapositiva sobre cómo mediamos el porcentaje de contribución. Entonces ahí por favor si ven la contribución si le ponen contrib van a ver qué porcentaje de contribución está teniendo cada una de las celdas. Ajá. El porcentaje de contribución más alto por mucho lo tiene esta que es que no sea pobre ni vulnerable en el área rural. Esta estaba desviada hacia abajo es decir es improbable o hay una especie de sesgo negativo a estar en el área rural y no ser pobre ni vulnerable. Es decir es escasa la probabilidad de que eso te pase. ¿Ok? Y por lo tanto el residual es muy muy alto. Ajá. Y la contribución total a la estadística de este es 36% de toda la estadística. ¿Ok? Y ahora si quieren pueden verlo con core plot porque se ve más bonito. Entonces le ponen country entregan esa tabla y le dicen que nada más como usted está hecho para graficar correlaciones díganle que no lo trate de interpretar como correlaciones porque no lo son están son y miren lo que les va a hacer oye espero que en el de ustedes se vea más bonito pero básicamente lo que está haciendo es graficarles de qué tamaño esos mismos números que tenían de cuánto está cuál de dónde vienen los efectos del pi cuadrada aquí ven lo mismo este es el tamaño del efecto en área rural de no pobre ni vulnerable ¿no? Casi todo el efecto proviene de esa celda bueno no 36% del efecto proviene de esa celda ¿ok? Vamos a ver ahora el test de bondad de ajuste ajá de gí cuadrado ¿qué es el test de bondad de ajuste? Bondad de ajuste se utiliza cuando en lugar de comparar dos variables por ejemplo toxina contra enfermedad no enfermedad nada más estoy teniendo una variable a lo mejor solo tengo las toxinas y quiero saber si se desvía mucho de un porcentaje que yo conozco de antemano para que esto no sea tan críptico miren vamos a hacerlo tal cual digamos que yo vamos a trabajar con los datos de pobreza entonces lo que quiero ahora ya no son los datos de pobreza enteros pobreza tiene datos sobre área rural y urbana y diferentes niveles de vulnerabilidad ahora solo vamos a trabajar con los del área urbana ajá para eso ustedes hacen esto me dicen que solo quieren una de las hay que tener si se le hizo bien no 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 le ponen uno coma por favor y entonces les va a entregar solo una de las filas ajá si les salió así lo ven así van a tener si le ponen pobreza uno coma deberían tener ahí los números solo para el área urbana ¿sí? pues ya aquí si le salió así si no salió así si lo vieron así ajá nada más volteen la coma ponganla antes del uno pero si ya lo tienen así está bien deberían tener esto de esta manera ¿ok? entonces aquí donde van a poder pobreza en el área urbana pobreza y ahora lo que yo quiero saber es nada más si tengo la misma posibilidad de estar en pobreza en vulnerabilidad en vulnerabilidad por ingresos o de no ser pobre ajá si la probabilidad es idéntica o se desvía de la misma probabilidad si yo nazco en un área urbana voy a tener la misma probabilidad de caer en cualquiera de estas situaciones ¿sí o no? ¿ok? para eso vamos a utilizar el g cuadrada de moda de ajuste entonces lo que vamos a hacer es hacer g square test le vamos a poner pobreza en el área urbana y ahora lo que le vamos a hacer es decirle y esto lo vas a comparar con una serie de probabilidades las probabilidades son para cada una de las categorías y lo que yo le voy a poner aquí es 0.25 0.25 tenemos cuatro categorías ¿verdad? para cada una de esas categorías le voy a decir en pocas palabras la probabilidad es igual ¿ok? si yo hago esto le estoy diciendo compárame los números que yo estoy observando con lo que pasaría si las probabilidades son idénticas con los números que yo esperaría si las probabilidades son idénticas ¿ok? y lo que me va a decir es que no ajá tengo un p-value de 2.2 por e a la menos 16 eso quiere decir que no tengo la misma probabilidad de ser pobre que de estar en una situación de vulnerabilidad ajá las probabilidades son sí o sea no se parece a lo que yo le estoy planteando está en otra situación está en hipótesis alternativas ¿ok? son diferentes las asociaciones bueno esto también lo podrían si quieren hacer un mosaic plot pero vamos a pasar nada más déjenme ver qué hora es 7.49 bueno nada más una cosa rápida este el test de G cuadrada se vuelve sensible a errores si cualquiera de los valores de su tabla es menor a 5 ¿ok? miren en su tabla me voy a regresar acá a estas tablas las de contingente si alguno de sus cuentas aquí es igual o menor a 5 aquí cuadrada se va a volver vulnerable a errores ajá si eso sucede tienen que pasar al test exacto de Fisher ¿sí? entonces nada más les voy a dejar aquí este esa alternativa por si llegan a estar en ese caso de hecho si corrieran con una tabla así aquí les pongo un ejemplo si lo quieren reproducir de lo que pasa si sus conteos tienen algún 5 ¿ok? en pocas palabras el test de G cuadrada lo voy a cargar nada más para que lo vean incluso lo pueden hacer si quieren nada más están haciendo conteos a través a partir de otra parte de la tabla que son datos sobre con qué mano aplauden si dejan la mano arriba la derecha o la izquierda cuando aplauden los estudiantes y si son diestros o zurdos en esta tabla hay una celda cuyos números son 5 o menos ¿ok? y eso hace que si yo le digo aquí que corra un test de G cuadrada me diga que que la aproximación de G cuadrada podría ser incorrecta ¿por qué me lo está diciendo? porque tengo un valor menor o igual a 5 en ese caso simplemente me paso el test de Fisher y eso es todo ajá si le digo bueno no G cuadrada hazlo con el test de Fisher y ya no les va a decir nada ahora si les está entregando un píbal hay una asociación entre aplaudir dejando la mano derecha arriba y ser diestro la gente que aplaude dejando la mano izquierda arriba usualmente zurda ajá esa asociación es la que se está reflejando en este píbal ¿sí? bueno ok hasta aquí ¿cómo vamos muchachos? en el Zoom y en el Presencial ¿estamos bien? aquí en el Presencial me dicen que todo en orden claro aquí me están preguntando ¿cuál es la razón de que no de que teníamos un error cuando utilizábamos ají cuadrada? vamos a regresar un poco sobre el ejemplo lo que estoy este tomando ahora como tabla de conteos es la mano con la que escriben los estudiantes relacionada con la mano que dejan arriba cuando aplauden ok quiero saber si hay una asociación entre esas dos para formar la tabla utilizo esta instrucción ajá y si yo veo la tabla de conteos vamos a ver que hay dos celdas una de la gente que es zurda hay pocos zurdos ¿no? en general en la vida entonces este tenemos a los zurdos y los zurdos que aplauden dejando la mano izquierda arriba son muy pocos entonces tenemos ahí una cuenta de cuatro y también los zurdos que no dejan ninguna de las dos manos arriba que aplauden así son cinco también es muy poquito esa es la razón por la cual a la hora que yo paso esto por el test de G cuadrada G cuadrada me dice que su aproximación podría ser incorrecta cuando eso pasa tenemos que pasar a un test que corrige para este tipo de errores que es el test exacto de Fisher es un caso diferente a G cuadrada o sea está es una está midiendo lo mismo una asociación pero puede corregir para ese caso y entonces yo nada más cambio el test de G cuadrada a Fisher y tengo ya una P-Value para esa estadística que nos dice si estamos en la hipótesis alternativa si hay asociación bondad de ajuste ya en la prueba de bondad de ajuste lo que estamos haciendo es digamos por ejemplo yo hago un experimento pongamos el de las ¿qué será? vamos a volver al ejemplo de toxinas pero en este caso digamos que yo digo hay cuatro toxinas que provienen de alimentos en el ambiente entonces para esas cuatro toxinas yo creo que la probabilidad de que te hayas encontrado esas toxinas al comer es distinta hay unas que están más digamos que no sé por ejemplo glifosato es muy abundante en los alimentos entonces es más probable que te encuentres con glifosato a que consumas anilina ¿no? entonces yo como en mi estudio digo yo voy a cuantificar la cantidad de toxinas de cuatro diferentes toxinas que pacientes mexicanos o que individuos mexicanos presentan en sangre tengo las el sí o no tiene la toxina ¿ok? tuvo la toxina no tuvo la toxina y tengo mis contenidos para la toxina 1 para la toxina 2 para la toxina 3 y para la toxina 4 aquí mi hipótesis nula va a ser que no hay ninguna diferencia entre la probabilidad de encontrarte con las diferentes toxinas cualquier alimento que te comas da la misma probabilidad o te vas a encontrar la anilina el glifosato este no sé un exceso de glutamato ¿no? la misma probabilidad ¿qué es lo que le digo en el test? aquí digamos no tengo más grupos estoy como comparando contra lo que yo presupongo que es este la misma probabilidad entonces cuando yo digo esto ¿no? de acá digamos que tú tenías toxina 1 toxina 2 toxina 3 toxina 4 misma probabilidad de consumirlas en alimentos pero a la hora que yo lo corro digamos que esto fueran las toxinas ¿no? el test me está diciendo que no que 2.2 por la menos 16 este valor es muy improbable ¿no? dado que son la misma probabilidad o sea que las toxinas estuvieran en la misma probabilidad en el ambiente es decir no es así una de las toxinas tiene más probabilidad de ocurrir que las otras ajá eso es bondad de ajuste o sea no estoy comparando digamos contra ningún otro grupo sino nada más contra lo que yo presupongo ¿no? son iguales ajá y bueno estuvimos trabajando con datos cualitativos ¿verdad? y ahora vamos a pasar al panorama de los datos cuantitativos por ejemplo altura concentraciones de enzimas todos estos todo lo que se registra como números a partir de una muestra entonces bueno vamos a comenzar con el test TED-STUDENT ¿para qué sirve este test? este test tiene como hipótesis nula aquí esto me equivoqué este así que no le dan caso la hipótesis nula del test TED-STUDENT es que un grupo ajá el promedio de un grupo es diferente que un valor dado que yo este establezco los promedios son iguales ¿no? aquí el valor mu que yo digo por ejemplo digo ay yo creo que este el promedio de paciente este de por ejemplo el promedio de alturas ¿no? de las mujeres es de unos 60 ajá en mi población ese promedio se cumple o es diferente ajá eso sería una primera aproximación y la segunda forma que tiene el test TED-STUDENT es comparación entre dos grupos por ejemplo el que decíamos hombres contra mujeres ¿ok? la hipótesis nula es que el promedio es igual a mu o que los dos promedios son iguales a grandes rasgos un test TED-STUDENT es algo así como una medición de señal contra ruido ¿ok? ¿cuál sería la señal? la señal es la diferencia entre estos dos valores o entre estos dos valores el ruido es la cantidad de desviación que hay al interior de los grupos ¿ok? si hubiera una desviación enorme en los grupos a lo mejor te va a decir que son diferentes simplemente porque están súper dispersos ajá eso es mucho ruido entonces si ven aquí tenemos las fórmulas del test TED-STUDENT de un lado tenemos un test en el que en el numerador tenemos el promedio de un grupo restando el valor mu entre más grande sea esta distancia más señal hay ¿ok? o por otro lado un promedio menos el otro entre más grande sea la distancia entre estos dos promedios más señal hay en el numerador TED se vuelve más alta entre más alta es la distancia entre promedios ¿ok? en el denominador aparecen las desviaciones estándar de cada grupo o de este grupo ¿sí? entre más grandes son las desviaciones estándar menos grande es T una desviación estándar muy alta afecta al estadístico T lo disminuye una diferencia muy grande entre promedios aumenta al estadístico T ¿ok? bueno TED-STUDENT también tiene grados de libertad ¿cuáles van a ser los grados de libertad del estadístico T? van a depender del tamaño de los grupos si estamos trabajando con un solo grupo como acá va a depender del número de muestras que hay en estos grupos esto es valor N que está aquí el número de muestras ¿ok? bueno si tenemos un número de muestras acá para un grupo digamos que tenemos 10 muestras vamos a tener 9 grados de libertad si estamos trabajando con dos grupos en cambio en el grupo 1 hay 5 muestras y en el grupo 2 hay otras 5 muestras los grados de libertad van a ser la suma de las muestras de los dos grupos menos 2 o sea aquí tendríamos 8 grados de libertad ¿sí? entonces bueno T va a tener diferentes distribuciones dependiendo de los grados de libertad en cualquier caso nosotros conocemos qué probabilidad hay que aparezca un dado valor de T con tantos grados de libertad ¿ok? no sé si les quedó claro como que veo un poco de caras confusas pero díganlo ustedes bueno entonces ya que nos explicamos que es T vamos a pasar por favor a su RStudio nuevamente y ahora en sus archivos que están acá van a abrir por favor el segundo script que es el de Test T para poder trabajar en esta ocasión vamos a cargar a la librería Gigi Protoss para hacer nuestras gráficas y por si no este lo han cargado o si reiniciaron su R también vamos a cargar al paquete más de donde vamos a sacar algunos de nuestros datos ¿ok? vamos a utilizar varios conjuntos de datos entonces déjenme ver primero vamos a crear un digamos que tenemos ratones ajá un grupo A y un grupo B de ratones ¿ok? y nosotros decimos que los ratones tienen diferentes pesos porque los sometimos a diferentes dietas los ratones este del grupo B están sometidos a una dieta alta en calorías y los ratones del grupo A están sometidos a una dieta normal entonces bueno vamos a simular estos grupos el grupo A miren para que vean lo que está pasando vamos a generar valores a partir de una distribución normal recuerden que el test T está hecho para trabajar con datos que tienen una distribución normal nosotros ahorita vamos a forzar la situación ¿ok? vamos a generar 30 valores con un promedio de 5 que tienen distribución normal y a estos les vamos a llamar ratones del grupo A ¿de acuerdo? ahora los ratones del grupo B decíamos tienen una dieta alta en calorías ¿sí? estos entonces vamos a decir que el promedio de peso es mayor el promedio de peso de estos ratones es 10 y estos son 30 ratones del grupo B ajá ahora vamos a juntar estos dos vectores y vemos acá pues mi vector A tiene ahí unos valores ¿verdad? mi vector B que son los pesos de los ratones B tiene otros valores ajá ¿sí? ¿de acuerdo? bueno entonces ahora vamos a mirar vamos a crear un set de datos juntando concatenando los dos vectores ¿de acuerdo? en un vector que se llama peso A lo siento falta mi función de concatenación aquí ¿verdad? ¿de acuerdo? y ahora vamos a asignarles su etiqueta de dieta para eso vamos a utilizar la función de repetición esta ya la habíamos visto en algún momento se las recuerdo por ejemplo queremos repetir la etiqueta A 30 veces utilizamos ARRE ¿ok? entonces vamos a hacer esto mismo pero lo vamos a hacer 30 veces con A y 30 veces con B si quieren síganme y al final van a ver lo que estamos creando y les va a quedar más claro si yo hago esto ¿qué va a aparecer? 30 A y 30 veces ahí concatenadas y a estas que les voy a decir estas son las dietas ¿sí? y ahora vamos a terminar de crear nuestro set de datos que es peso dieta convirtiendo nuestros valores en un data frame ¿qué le vamos a decir? que convierte en un data frame los pesos que generamos y las dietas ahora les voy a lo que van a hacer es denle a esto head por ejemplo con su función de visualización la que más les guste aquí nos va a mostrar el inicio de la tabla que nos está mostrando los pesos con la etiqueta de qué dieta tiene el ratón este es el peso del ratón y esta es la dieta hasta arriba del data frame aparecen los ratones A y a las 30 y los siguientes 30 son los ratones que tienen la etiqueta de la dieta B ¿ok? pues ya tenemos ahí nuestro set de datos de ratones bueno vamos a también utilizar nuevamente a surveys ¿se acuerdan? este el set de datos que estuvimos utilizando antes aquí nuevamente están los datos de los estudiantes entrevistados ajá y vamos a utilizar los datos de altura altura qué tan alta es la persona y sexo eso es lo que vamos a relacionar sexo perdón alturas de hombres y mujeres ¿ok? para eso lo que vamos a hacer es crear un nuevo objeto ajá se va a llamar altura sexo y esto lo vamos a hacer como data frame lo vamos a crear como un data frame en la altura ahí vamos a poner los datos que estén en survey los hitos heights que es la altura y en sexo vamos a poner los datos de survey sexo ajá y yo por ejemplo veo cuál es la este cómo se ven estos datos pues simplemente tenemos ahí los datos de alturas y los datos de sexo de los estudiantes entrevistados ahora simplemente esto sí por favor vamos a sacarle los datos en EA si ven tenemos ahí algunos datos que no están registrados el estudiante no dio los datos y esos van a observarnos en las visualizaciones y demás entonces por favor vamos a utilizar esta función que es NA omit le van a entregar su data frame altura sexo y lo van a volver a guardar ok bueno ok ya que hayan hecho esto ya tenemos ahí nuestros dos data frames el de ratones y el de alturas estudiantes tenemos esos dos ok vamos a usar uno más ya sé que es mucho aquí nada más estamos creando apenas los datos que vamos a estar utilizando para ver diferentes ejemplos son bastantes ya sé pero bueno nos van a servir bastante entonces uno más ok tenemos un dato de qué tanto se conectan los usuarios a un servidor de antemano les digo que los datos de cuántos eventos por unidad de tiempo o cuántos eventos por hectárea no suelen ser normales suelen ser cuasón ok entonces es muy probable que esto no se va a comportar como un dato normal entonces por eso lo estamos usando como ejemplo porque tenemos datos no normales para ver qué pasa ok entonces nada más miren les muestro rápidamente esto es un dataset que está ya en R se llama www usage y tiene que adentro números de conexiones por minuto a un servidor eso es todo entonces lo vamos a convertir a data frame para poderlo utilizar para eso vamos a utilizar la función data frame ajá la vamos a utilizar para crear un data frame que se llama usage y adentro le vamos a decir que esto va a tener una columna que se llama users y que convierta numéricos los datos que están en www.usage si esto es mucho escribir copien y peguen la instrucción ok ya tenemos nuestros datos y ahora sí vamos a comenzar a trabajar con el test T recuerden que el test T tiene varios supuestos el primero de ellos y muy importante es que los datos son normales ok pero no es el único otro test otra cosa muy importante que asume el test T es que las varianzas de los diferentes grupos son iguales es decir que los datos son homosedásticos homosedásticos las varianzas son iguales ok no hay demasiada distribución en un grupo y el otro está estrecho tienen que ser iguales entonces bueno esos son los dos primeros supuestos que se tienen que cumplir vamos a analizar el supuesto perdón creo que no va no ah ok soy yo misma si quieres ciérralo por favor esto ya ah ya creo que tengo algo en el chat ah fue sí bueno entonces vamos a comenzar por analizar si los datos parecen y son normales entonces vamos a graficar los datos ok para ver cómo se ven las distribuciones de los datos de los valores de los datos entonces vamos a utilizar IGplot y vamos a darle cada uno de nuestros datos vamos a comenzar con los pesos este de ratones con diferentes dietas le vamos a decir a IGplot2 dentro de la función AES que en X queremos graficar el peso de los ratones y que vamos a rellenar nuestras campanas por dieta ok color de acuerdo a la dieta y le vamos a decir que lo que queremos es que grafique una densidad una densidad de probabilidades ok también podrían utilizar un histogram que le doy nada más que cargue mi gráfica bueno es un poco difícil de decir verdad así habrán los rasgos como que tiene forma de campana pero podría tener sesgo entonces no sabemos de antemano si es normal o no sabemos que por lo menos no se ve como una caída no parece medio campana vamos a ver si se comporta como normal esta es la primera inspección vamos a ver otra regresen con su flechita hacia arriba ajá a su función y ahora vamos a cambiar de set de datos a en lugar de peso dieta le vamos a poner altura altura de los estudiantes de acuerdo al sexo en x vamos a graficar alturas altura y vamos a rellenar las campanas de acuerdo al sexo si graficamos esto nuevamente verdad ahí tenemos dos campanas de acuerdo puede que sean normales este tipo de datos como las alturas que dependen de una cantidad de factores genéticos y ambientales enorme suelen tener distribución normal eso se sabe de acuerdo las alturas suelen ser distribución normal pero aún así hay que explorar ok y ahora nos vamos sobre los últimos datos los datos de conexiones al servidor estos les vamos a llamar vamos a utilizar como datos a usage y les vamos a decir que va a graficar nada más la distribución de la variable usuarios ajá y nuevamente queremos un young density si que pasa cuando yo grafico esto esto si se ve raro verdad no se ve no tiene como una subida de este lado entonces quien sabe si está normal no lo parece ok y por el tipo de datos preveo que no lo es ajá es cuasón bueno entonces ok esa es la primera manera en que se observa la normalidad la segunda es utilizar un método que se llama correlación de cuartiles este con una distribución normal en pocas palabras lo que va a hacer esta gráfica es comparar cómo se vería una distribución normal cómo se verían los valores de una distribución normal con esta cantidad de datos con cómo se ven los valores de tus datos ajá para que quede más claro miren vamos a cargar a su librería ggpuvr ajá y dentro de esa se van a encontrar una forma de gráfico que se llama ggqqplot sí vamos a entregarle a ggqqplot los datos de peso este de acuerdo a la dieta de ratones y le vamos a decir que en x va a graficar los pesos de los ratones y que me va a hacer dos gráficas separadas por dieta ajá y miren lo que va a hacer ggqplot lo que les está mostrando si es cómo se verían ajá cómo se correlacionan los valores que tendría este para esta cantidad de datos una distribución normal ajá datos con distribución normal cómo se verían y cómo se ven los valores de su muestra si la correlación es muy buena o sea si esto sigue una línea completamente recta eso quiere decir que sus datos son normales aquí se están desviando un poquito ok pero para que ahorita van a ver que no es tan grave les voy a mostrar cómo es cuando realmente se desvía pero bueno en pocas palabras aquí les está correlacionando los datos para diferentes cuartiles de una distribución normal con los datos con los diferentes cuartiles de sus datos ok entre más correlación entre más corresponden los datos con esta línea recta más normales y este sombreado que tienen aquí es el intervalo de confianza de 95% para la distribución normal si esto este cae todavía dentro del área sombreada quiere decir que hay un una confianza alta de que se comporta como normal aquí se les está saliendo un poquito entonces vamos a requerir una prueba estadística de normalidad pero aquí ya pueden comenzar a ver cómo se comporta vamos a ver esto con otros datos para que vean cómo se comportaría en otros casos miren vamos a hacerlo ahora con altura y sexo ajá entonces regresen a su función vamos a cambiar el set de datos a altura y sexo y le vamos a decir que le va a graficar para los datos de altura dividiendo por sexo bueno ahora estos si ven son bastante mejor portados ¿verdad? tenemos una correlación mucho más alta entre los cuartiles de la muestra y los cuartiles de la distribución normal para ese mismo número de individuos ¿ok? esto es datos bastante más bien portados ¿no? y ahora vamos a ver lo que pasa con el QQplot para los usuarios que se conectan a un servidor por unidad de tiempo y miren ahora cómo se ve una desviación de la normal ajá usualmente cómo se ve las colas se salen bastante este valor o el que viene de este lado se salen bastante de la línea de la línea diagonal ajá en este caso es porque no tienen una forma de campana del lado izquierdo si se acuerdan tienen como una caída esto se está viendo aquí como una perdón como una desviación de la distribución normal ¿ok? bueno pero bueno esto todavía sigue siendo una distracción visual no es del todo formal y esa es la razón por la cual vamos a tener que utilizar un test que evalúa tal cual qué tanto ajuste hay entre sus datos y una distribución normal qué tan bueno es el ajuste o la regresión a una distribución normal ¿ok? hay varios tests para hacer esto el más conocido es el test de Shapiro Witt que evalúa como hipótesis nula que los datos son normales aquí la hipótesis nula es que los datos son normales qué pasa si llegan a tener un valor significativo que están en hipótesis alternativa los datos no son normales ¿ok? entonces aquí lo que esperan en un test de Shapiro Wilkes una P no significativa ¿sí? pasa ok entonces bueno bueno entonces vamos a hacerlo este test se tiene que correr grupo por grupo ¿de acuerdo? entonces vamos a hacerlo por ejemplo para nuestros ratones para los pesos de nuestros ratones el grupo A ahí está el resultado de su test lo que tienen es un P value no significativo eso quiere decir que estamos en hipótesis nula los datos ajustan a la normal ¿ok? si lo hacemos nuevamente con los ratones del grupo B misma cosa ¿ok? tienen un P value no significativo esto va a variar en cada uno de ustedes porque crearon datos al azar a partir de una normal ¿no? pero en general lo que apuesto es que para casi todos los casos van a tener un P value no significativo porque sabemos de antemano que estos datos son normales los creamos a partir de una distribución normal bueno ahora vamos a hacerlo para cada uno de las categorías de sexo femenino y masculino entonces lo que vamos a usar es su función by que lo que va a hacer es realizar el test de Shapiro para diferentes categorías de una variable que le van a entregar los datos de altura le van a decir para altura sexo quiero que trabajes con los datos de altura y para y quiero que me los dividas o que me los sí me los dividas en categoría por sexo ajá ok entonces los datos de altura van a ser evaluados en dos categorías femenino y masculino y le vamos a decir que lo que queremos que evalúes el test de Shapiro ajá ok entonces esta función toma sus datos de altura los divide por categorías lo que viene en el segundo término y les aplica una función de ad en este caso el test de Shapiro ustedes hacen eso y les va a entregar dos resultados les va a entregar el test de Shapiro para mujeres y para hombros ajá y lo que tienen es nuevamente PES no significativa de acuerdo es decir los datos son normales estamos en el corto siguiente ok vamos a hacerlo finalmente para sus datos de usuarios que se conectan a un servidor ajá y que tienen ahí una P significativa verdad eso quiere decir que los datos no son normales está desde uno de la hipótesis estos datos por lo tanto no son adecuados para ser aplicados a un test T lo siguiente que vamos a evaluar es la hipótesis de igualdad de varianzas de acuerdo entonces en la hipótesis de igualdad de varianzas este homosedasticidad hay varios test que pueden servir para esto el más conocido es el contraste de razón de varianzas ajá para hacer este lo que vamos a hacer es decirle la función var.test que evalúe por ejemplo los pesos de los ratones de acuerdo a la dieta es decir va a evaluar si los pesos para diferentes dietas tienen la misma varianza o no ajá y le vamos a dar como datos peso dieta ok qué es lo que me está diciendo este test p-value es alto de .66 este test también tiene como hipótesis nula que las varianzas son iguales ajá aquí lo que ustedes quieren nuevamente es una p no significativa si llega a ser significativa es porque se están desviando las varianzas entre sí entonces aquí lo que esperan es que las varianzas pasen como no significativas ok bueno ahora esto si tienen grupos muy diferentes de tamaño supongan que en un grupo de ratones tienen 5 ratones y en el otro bueno 10 y en el otro 100 el test de este el var test el test de contraste de razón de varianzas no va a ser adecuado entonces en ese caso por favor cambien a test de var test ese resiste ok desde así es el número de individuos en diferentes grupos bueno lo siguiente lo siguiente que van a tener que evaluar es que no hayan outlayers en sus muestras si tienen este alturas por ejemplo este tienen por ejemplo hombres que tienen una altura muy muy alta eso va a parecer como una outlayer en sus muestras o mujeres que son muy 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 altas eso va a parecer como outlayer en sus muestras esos tienen que ser eliminados antes de hacer el test hay muchos muchos criterios para decidir qué es o qué no es un outlayer el primero es el criterio del rango intercuartil ok abajo en los ejercicios extra que siempre les dejo al final que por cierto hay en todos los excepciones en los ejercicios extras están los otros criterios y cómo se aplica pues ahorita vamos a trabajar con rango intercuartil ok entonces miren para que vean si hay un outlayer vamos a hacer un par de boxplots con digiplot vamos a hacer un boxplot de altura y sexo van a decirle que el boxplot va el boxplot lo que quieren son los valores la distribución de los valores de sexo y que quieren este ah no perdón que las categorías son el sexo y los valores que quieren que sea gráfica son la altura de acuerdo al sexo y le van a decir que lo que quieren son boxplots a boxplots y bueno ahí una cosa interesante que les muestran los boxplots es si hay o no outlayer ajá pues aquí tienen por lo menos uno ok el outlayer es para las mujeres hay una mujer que tiene una altura muy pequeña y esa está fuera si ven aquí sus boxplots este representan el primer segundo y tercer cuartil de los datos verdad pues aquí tienen primer segundo y tercer cuartil de los datos y acá les muestra el rango intercuartil sería lo que hay entre el primer y tercer cuartil de acuerdo este es el valor del primer cuartil y este es el tercer cuartil de los datos la distancia que hay entre aquí y acá se le llama rango intercuartil para r en esta función de histogramas 1.5 del rango intercuartil es esta distancia multiplicado por 1.5 la considera como muy alta entonces agarra los límites de su boxplot y dice 1.5 del rango intercuartil para arriba y 1.5 rangos intercuartil hacia arriba y lo que queda por fuera de esto para él todo es una ley 1.5 veces el rango intercuartil pues aquí estamos con un dato que está por debajo de ese límite de 1.5 veces el rango intercuartil y hay que quitar pues aquí tenemos la suerte de que es el dato más bajo de todos sus datos entonces no es tan difícil de quitar lo que vamos a hacer es tomar todos los datos de altura para las mujeres entonces vamos a hacer un subset de subset altura sexo vamos a tomar los datos para las mujeres entonces lo que hacemos es decirle que tome todas las filas en las que la columna de sexo dice female y que para todas esas columnas les entregue los datos de altura y esto lo vamos a guardar dentro del objeto bueno una vez que hacen eso lo que van a hacer es decirle que les calcule cuál es el primer cuartil para female el primer cuartil sería este ok se les calcula el primer cuartil este valor que está aquí eso lo hacen con la función quantile y con diciéndole que quieren el punto 0 25 el punto 25 el primer cuartil y que a eso le reste 1.5 veces el rango intercuartil para los mismos datos es decir que les entregue este valor de aquí abajo cuál es el límite aquí abajo entonces bueno eso lo vamos a guardar como límite inferior y ahora lo que vamos a hacer es simplemente decirle que nos entregue todos los datos que estén por encima de ese límite para que nos quite este outlayer entonces simplemente tomamos altura sexo y lo vamos a subsetear a todo el set de datos le vamos a decir que se quede solo con los datos cuando la altura sea mayor a ese límite aquí no me hagan caso yo escribí aquí el valor tal cual pero no le paso por favor recurran al límite que calcularon ¿sí? entonces todos los datos para los que la altura es mayor que es el límite inferior y los vamos a guardar bueno aquí les dejo la fórmula si quisieran eliminar todos los outlayer posibles de todos encima y debajo de cada uno de los grupos ahorita ya eliminamos este si se refiere el único que había si se regresan un poquito arriba a la función de graficación que habían utilizado antes y la repiten ya no está el outlayer ok ya se fue entonces bueno ahora sí ya estamos listos para llevar a cabo un test C entonces bueno como ya es un poquito tarde vamos a lanzarnos directamente sobre el caso en el cual estamos comparando dos grupos entre sí hombres contra mujeres queremos saber si los promedios de hombres y mujeres de altura son diferentes entre sí de acuerdo arriba les dejé los casos de cuando estamos comparando contra un solo valor por ejemplo queremos saber si las alturas de las mujeres son mayores a 1.50 pero ahorita nos vamos a lanzar directamente sobre el caso en el que yo calculo si las perdón un poquito si los promedios de ambos grupos son iguales o no entre sí para eso entonces voy a recurrir a la función t-test de R y con la función t-test le voy a entregar le voy a decir que va a evaluar las alturas para diferentes sexos a partir de qué set de datos altura sexo pues aquí en el segundo término le estoy diciendo con qué set de datos va a hacer las cosas y en el primer término le estoy diciendo que lo que va a hacer es evaluar los promedios de altura para diferentes sexos ok en el momento en que hago eso que me va a decir aquí está el promedio de alturas que tienes en el grupo 1 aquí está el promedio de alturas que tienes en el grupo 2 y acá está el p-value para este test estadístico entonces este es el valor del estadístico los grados de libertad que reflejan recuerden la cantidad de individuos y de grupos y bueno es significativo las alturas seguramente las de los hombres son significativamente mayor a las de las mujeres bueno Aurora perdón hay una pregunta en el chat preguntan qué tan malo es no quitar los sabotliers es discutible este hay como una amplia discusión no les sé contestar en términos estrictamente estadísticos por qué sí o por qué no quitarlos porque hay muchas ocasiones en que un outlayer sí está reflejando un fenómeno biológico significativo del grupo entonces no este no en todos los casos se recomienda quitarlos tengo por ahí un par de artículos en los que se discute muy ampliamente si deben o no sacarse si quieren se los mando pero sí este digamos que es algo que no está del todo definido desde mi punto de vista o sea si hay alguien en el chat que sea más experto en estadística que tenga alguno criterio este con mucho gusto pues que contribuya con ello excelente si nos piden que si puedes por favor después compartirnos los artículos sería sí perfecto gracias hecho otra cosa que es este que podemos hacer es crear grupos separados para sacar los datos de female y de male bueno de los hombres y mujeres si quieren vamos a crear este objeto separados para las alturas de hombres y mujeres ajá entonces vamos a crear un objeto female a partir de altura sexo y lo que vamos a hacer es subcetear altura sexo diciéndole que tome solo los datos cuando el sexo es este mujer ¿no? y que tome los datos de altura de la columna altura y luego vamos a hacer perdón esto tiene dos iguales aquí y vamos a hacer lo mismo para los hombres ajá les vamos a decir que tome a male que haga el objeto male tomando los datos de siete datos solo de los hombres las alturas ok para que me entiendan si yo ahorita veo a female trae solo los datos de las mujeres y si veo a male trae solo los datos de los hombres y voy a hacer comparaciones con esto entonces miren vamos a repetir el test T pero ahora vamos a ponerle X que el grupo X va a ser A ajá y el grupo Y va a ser B ok ah espérate no me estoy equivocando disculpen el grupo X va a ser female y el grupo Y va a ser male ok ¿de acuerdo? aquí me va a repetir exactamente el mismo test que ya habíamos hecho antes si recuerdan la anterior la fórmula anterior fue así ajá es exactamente lo mismo nada más es otra forma de redactarlo esta que les estoy poniendo acá ¿sí? para que vean que pueden escribirlo de diferentes maneras y aquí les da la ventaja de que pueden escribir que su hipótesis este alternativa es que los hombres tienen altura más alta ¿sí? eso quiere decir que el grupo Y es más alto que el grupo X que tiene este valor es un promedio más alto si hacen eso nuevamente que les va a entregar un phi value significativo ajá pero ¿qué pasaría si le ponen que no? o sea que lo que ustedes quieren evaluar es que el grupo Y male tiene un valor menor que female ajá si hacen eso bueno aquí tengo un error chicos porque teóricamente aquí me tendría que dar no significativo ajá esto tendría que dar no significativo porque las alturas de los hombres son más altas no menores que las de la mujer seguramente yo en el momento que estuve escribiendo sobre puse datos que no van en alguna variable y por eso me está pasando esto la idea era que vieran eso por ahorita me van a tener que creer que era así o sea si yo pongo aquí más alto me da significativo y si le pusiera menor debería dar más significativo que no es cierto ¿ok? pero bueno igual les dejo varios ejercicios adicionales de aplicaciones del test y como ya es un poquito tarde yo creo que sería mejor que nos pasáramos a el test ANOVA como ven para que aprovechen el tiempo un poquito más ¿ok? como sea por favor díganme si tienen alguna duda hasta aquí está un poquito pesado yo sé son como medio curso de estadística dos horas ¿no? es muchísimo pero bueno la idea es que se queden con la idea general de cómo se de qué significan los test y cómo se aplican en R y tienen ahí los scripts con ejercicios adicionales tienen de hecho todo la el tema de medición de tamaños del efecto o sea no sólo de que se compruebe la hipótesis alternativa sino qué tan grande es el efecto en todos los scripts van a encontrarse la medición de tamaño del efecto ahí abajo ¿ok? bueno vamos a pasar al caso del test ANOVA ¿se acuerda? el test ANOVA es de hecho muy parecido al test en términos matemáticos es como una especie de caso más amplio que el test una regresión lineal de hecho ambos son una regresión lineal ahí no me hagan caso estoy yéndome a términos matemáticos excesivos pero bueno el caso es que ANOVA va a probarles para varios grupos como hipótesis nula que los promedios son iguales entre sí y como hipótesis alternativa que al menos un grupo tiene un promedio diferente a los nuevamente se comporta mucho como una medición de señal contra ruido entre más diferentes son los promedios de los grupos más señal tienen y entre más varianza hay al interior de los grupos más ruido hay ajá a grandes rasgos la estadística F que es la que van a calcular se calcula tomando en cuenta en el numerador cuánta variación hay entre el promedio de los grupos y en el denominador cuánta variación hay al interior de los grupos entre más distintos sean los promedios más alta va a ser entre más alta sea la varianza en general dentro de los grupos más se va a caer el estadístico ok nuevamente también tienen grados de libertad aquí tienen dos grados de libertad uno y dos el primer grado de libertad se refiere al número de grupos y el segundo grado de libertad al total de muertos y van a tener n distribuciones de la estadística F de ANOVA dependiendo de cuántos grados de libertad de cuántos grupos y de cuántas muestras total ok bueno vamos a pasar a su R estudio a ver hasta dónde logramos llegar que si si yo creo que si logramos avanzar un poquito bueno nos queda un ratito nada más y en sus archivos por favor van a ir al tercero que es el test de ANOVA ok vamos a comenzar trabajando con un set de datos que es el conocido iris de R que es el test iris bueno es la medición para un grupo de flores de iris de de qué tamaño de qué largo y de qué ancho son los pétalos de la flor y los sépalos de la flor estos son los sépalos y estos son los pétalos ok qué tan largos y qué tan anchos son los sépalos y los pétalos son datos numéricos entonces ok entonces bueno si quieren pueden utilizar su función view para ver cómo está hecho este dato rápidamente aquí está tienen los longitudes este y anchos de los sépalos y de los pétalos y muy importante los tienen para tres especies de cetosa virgínica y versicolor si lo van bajando van a ver que aparecen nuevas especies acá versicolor y virgín ok bueno vamos a ver para empezar si se cumplen o no las superficiones del test panor si entonces vamos a ver la presencia o no de outlayers por favor vayan a si no tienen cargada creo que si la tienen cargada vamos a cargar a ggplotos ¿de acuerdo? y vamos a hacer un box plot para los las longitudes del sépalo entonces ggplot aquí van a poner iris y que a partir de los datos de iris lo que ustedes quieren es para cada una de las especies hacer un box plot de el tamaño del largo del sépalo y aquí le van a poner que lo que quieren es graficar box plot ahí de inmediato se van a dar cuenta que para una de las especies hay un valor outlayer de acuerdo entonces ahí lo tienen cetosa versicolor y virginica ¿verdad? para virginica tienen un valor que está muy bajo como ahorita no queremos como perder tanto tiempo que te peleen muchísimo en sacar ese outlayer simplemente recuerdan el criterio de Rangu y T4T vamos a utilizar ese mismo criterio para sacar ese outlayer yo ya lo tengo ahí sacado entonces por favor importen el test de datos que ya tienen ahí en sus datos si gustan pueden copiar esa instrucción que tienen aquí yo se las voy a redactar es van a leer un CSV que ya tienen ahí que se llama datos le van a decir que si quieren que considere que la primera fila son los nombres ¿no? de las categorías que se conozca como este nombres de las filas la primera columna y que de una vez les converta a factores todo lo que haya allá adentro que sean categorías las espacias van a ser convertidas a factores en pocas palabras y este lo vamos a guardar dentro de iris f y por cualquier razón alguno de ustedes no puede cargar hagan esto miren o sea no saquen el audio si por cualquier razón algo falla por favor nada más bueno si ahorita grafican nuevamente el box plot que ya teníamos pero esta vez lo hacen con iris f pues van a ver que ya se fue el outlay ya se los prefintra de antemano saqué el outlay bueno vamos a ver ahora si los datos tienen distribución normal o no ¿de acuerdo? bueno para eso vamos a ver lo mismo que vemos siempre que son las formas de la distribución para empezar entonces tomen el ggplot y vamos a hacer las campanitas a ver si si saben como campanas las longitudes de los cépalos entonces vamos a tomar como datos iris f ahorita nada más estamos checando que se cumplan los supuestos de la ANOVA ¿no? tenemos que trabajar con datos normales iris f y le vamos a decir que grafique los tamaños los largos del cépalo ajá para cada una de las especies y queremos que utilice a Jump Density recuerden que también podrían utilizar Boxbox aquí y miren lo que tenemos ¿ok? ahí tienen más o menos cómo se verían las campanas para los valores del largo del cépalo de cetosa versicolor y virgín ¿de acuerdo? más o menos con campanas por el tipo de datos que son deberían ser normales pero vamos a revisar ¿ok? ahora vamos a hacer su otra técnica de evaluación que es utilizar los GGQQ Clubs cargan a su librería GGPVR y deseamos GGQQ Clubs le vamos a entregar sus datos sin NoPlayers ¿ok? y le vamos a decir que va a graficar los tamaños del cépalo para la variable tamaños del cépalo pero esta vez queremos que haga varios gráficos uno por cada especie bueno en general pueden ver que hay buena correlación ¿no? entre los cuartiles de la distribución normal y los cuartiles de su trato es muy posible que sea normal ¿sí? pero pues no hay como recurrir al test estadístico ¿verdad? vamos a irnos sobre el test de normalidad de este Shapiro Wilk ay no sí ay no sí y lo que vamos a hacer es nuevamente utilizar a By ¿no? con By lo que vamos a hacer es decirle que para los tamaños la variable tamaño del cépalo evalúe cada una de las especies para cada una de las especies aplique el test de Shapiro ajá entonces aplicando el test de Shapiro para las longitudes del cépalo especies por especies eso es lo que estamos haciendo hacemos esto y les va a decir ahí puros valores que no significativo recuerden que en el test de Shapiro necesitamos valores no significativos para que no se descarte la hipótesis nula que es que ajusta a la normal y queremos que se ajuste a la normal entonces hasta aquí vamos bien ¿de acuerdo? bueno acá me voy a tener que me voy a saltar el test de Bartlett para que aprovechemos un poco el tiempo ajá en pocas palabras este sus datos son tienen igualdad de varianza o sea no hay problema recuerden que este test es resistente a desviación entre el número de individuos dentro de cada grupo en este caso tienen 50 individuos por grupo pero se los estoy poniendo para que apliquen otro ajá para que aprendan a aplicar otro y sí bueno déjenmelo se los pongo así rápido nada más lo voy a copiar este es el test de homogeneidad de varianzas ok bueno en el test de homogeneidad de varianzas tenemos una varianza no de hecho no no son homogéneas las varianzas perdón me equivoco entonces no hay problema les voy a enseñar que hay una forma de contender con esto de hecho R automáticamente contiende con esa diferencia un test anovac clásico no puede aplicarse de esta manera tendrían que ser homogéneas las varianzas pero vamos a ver que R mete una corrección ok entonces bueno entonces no tenemos varianzas homogéneas vamos a comenzar viendo cómo se evalúa si las flores de iris de las tres especies tienen longitudes de sépalo diferentes utilizando lo que se llama como ANOVA de una vía ajá ANOVA de una vía quiere decir es una sola variable es la longitud del sépalo ajá y solo quiero ver para la longitud del sépalo si mis diferentes grupos tienen diferentes varianzas una sola variable ok entonces bueno para hacer esto vamos a utilizar un test que ya viene ahí con R que se llama one way punto test test de una vía que está aplicando una ANOVA ¿de acuerdo? y le van a decir a one way test que quieren que les evaluar ajá si el tamaño del sépalo la longitud del sépalo es diferente entre las diferentes especies ¿para qué? para los datos ahí es si si ven se parece muchísimo a la relación que tenía el test ajá no lo estamos cambiando de test entonces ¿qué les dice aquí? si tienes un pi value de este tamaño ¿de acuerdo? eso quiere decir que efectivamente hay una diferencia de promedios entre por lo menos un par de los grupos ¿de acuerdo? ahora teníamos una situación que es este que las varianzas no eran iguales ¿de acuerdo? afortunadamente si ven ¿qué les está diciendo aquí que hizo one way test? no está asumiendo varianzas iguales ¿sí? les está avisando de por sí que no está asumiendo varianzas iguales eso quiere decir que está aplicando la corrección a la que se le llama me parece que corrección de Welch ajá sí el test ANOVA de Welch que ya tiene hay un término para ajustar para varianzas diferentes ¿sí? si ustedes utilizaran en cambio aquí ¿no? un var punto igual igual a true ¿qué le están diciendo? las varianzas son iguales me consta ajá entonces no metas ninguna corrección entonces les dice ah bueno pues entonces nada más estoy haciendo un análisis de una vía de los formato sin correcciones ¿ok? en este caso no lo hagan porque sus varianzas no eran iguales dejen lo que corrijan ¿ok? también tienen este la probabilidad de utilizar esta otra función que es análisis de varianzas ¿cuál es el show con esta que no mete correcciones si las varianzas son diferentes? pues este les debería dar lo mismo ajá que el de arriba cuando le dicen que las varianzas son iguales entonces solo lo usan cuando cuando les consta que las varianzas son homogéneas si no váyanse sobre el otro que les mete la corrección de varianzas ¿ok? vale bueno chicos nos quedan tres minutos y yo puedo o no este explicarles este cómo se mide cómo hacen las pruebas pareadas después de que tienen un este un efecto significativo de ANOVA ah bueno eso es muy rápido es más eso lo vamos a hacer de una vez si ustedes ya vieron que efectivamente hay diferencias aquí tienen un ANOVA significativo ¿verdad? es decir que alguna de las par de especies es diferente entre sí ¿sí? para comprobar cuál es cuál de esas este especies si tiene valores diferentes entre sí ¿no? de promedio de longitud del céfalo pueden utilizar dos tests aquí le estoy poniendo dos alternativas uno es el test de Tuki lo que va a hacer el test de Tuki es probarles la diferencia de promedios pareja por pareja ¿ok? pues aplícanlo por favor si le ponen ahí Tuki ay HSD y le entregan el ay ¿saben qué? esto lo tenemos que hacer en su caso el test de Tuki no se puede ¿saben por qué? porque el test de Tuki es para varianzas homogéneas ajá esto sería si hubieran aplicado el test ANOVA este sin correcciones y es para varianzas homogéneas miren me voy a regresar un poquito acá les había puesto que también pueden utilizar la función AOV ajá pero que esa función AOV aplica un test ANOVA sin correcciones para no homogeneidad de varianzas entonces por eso lo descartamos pues nos vamos sobre el otro que les mete la corrección automáticamente que es el one way test si hubieran aplicado esto y sus varianzas fueran homogéneas su opción para hacer los análisis pareados es entregarle el resultado de este test al TUCI inmediatamente el TUCI les va a obtener que las pruebas pareadas en su caso no aplica porque las varianzas no son homogéneas entonces nos vamos a ir sobre su segundo test que si puede contender con varianzas no homogéneas que se llama pairwise y test pairwise y test que está haciendo en pocas palabras les va a aplicar un test T para cada uno de sus parejas ven que la ANOVA se aplica para varios grupos a la vez y el test T para dos grupos a la vez pues les va a aplicar test T pareja por pareja entonces aquí hay una duda acá en el presencial entonces un segundito acá una de nuestras compañeras pregunta que cuál es la diferencia entre hacer T-Test y hacer test T-Tuki una vez que ustedes compararon varios grupos entre sí en este caso tres especies y si el ANOVA les dio un valor significativo ustedes dicen hay diferencias entre por lo menos un par de especies tenemos a cetosa a virginica y a versicolor ¿de acuerdo? pues tenemos diferencias por lo menos entre uno de ellos dos pero no sabemos entre cuáles podría ser cetosa contra virginica o cetosa contra versicolor ¿de acuerdo? exacto entonces sí lo que hacemos es una prueba pareja por pareja entonces recuerden ¿no? el test T es un test que se aplica ¿cómo? a dos grupos a la vez pues una vez que calculamos en la ANOVA nos vamos a tener que lanzar sobre un test T pareja por pareja ese es el pairwise T-Test que está aquí simplemente les aplica test T en masa ¿no? en cambio pero recuerden que el test T asume ¿qué? homogeneidad de varianzas pero pairwise T-Test tiene la probabilidad de decir si le metes este término de aquí pull ESD va a meter una corrección si hay diferentes varianzas sus datos no eran varianzas homogéneas entonces vamos a tener que utilizar este pairwise T-Test diciéndole que las varianzas no son homogéneas que no asuma que las varianzas son homogéneas le decimos pull standard deviation igual a false ¿no? varianzas no homogéneas en cambio el test de Tuki es como el mismo concepto va a medir diferencias entre los promedios par por par pero necesita siempre que las varianzas son homogéneas entonces es un poco el mismo tipo de test solo que este requiere varianzas homogéneas y este no ¿ok? perdón las preguntas del chat ¿cómo puedo encontrar ok si la número uno si la normalidad no se cumple ¿qué alternativa tenemos? ok vamos a ir rápidamente a las slides ahí están déjenme les voy a mostrar aquí les pongo varias pero si ustedes están en la situación en la que tenían dos grupos ¿no? y tanto para dos grupos como para déjenme sí dos grupos por ejemplo iban a comparar dos grupos entre sí pero se dieron cuenta de que los datos no son normales por ejemplo son Poisson pueden utilizar a Udeman-Whitney esa sería su alternativa siempre que sean normales traten de irse sobre la alternativa paramétrica porque en general tiene mayor poder estadístico ¿sí? entonces esta sería su alternativa si en cambio el ANOVA es donde no fue normal se pueden ir sobre el H de Cruz-Calwaltz todas estas están en el si los datos estuvieran variables dependientes entre sí por ejemplo los estudios longitudinales se van sobre Wilcox o Friedman ¿sí? pues ahí les dejo esa no las vamos a ver ahorita pero esas serían sus alternativas ¿qué otra pregunta? ¿qué otra pregunta? el power ajá ¿el tamaño del efecto? o el el power de la ANOVA ah ya ¿cuánto poder estadístico tienes? ¿no? si por ejemplo tuvieras muy poquitas muestras en un grupo uff francamente no sé en este momento no recuerdo cómo se calcula el poder de la de la prueba en este caso ahí sí se los debo sí no no sé no me recuerdo cómo se calcula la alternativa a Perwise T la alternativa a Perwise T sin normalidad me parece que es la U de Manguit ¿no? déjenme ver ay otra vez se me escondió ajá la alternativa al T es pareado T sí ¿no? a este es el que querías el T T de Students cuando tenemos dos grupos ¿no? si no se cumple la normalidad de los grupos tu alternativa es U de Manguit si es esa o te referías a algún otro panorama sí ¿no? ah perfecto perfecto ¿qué más? bueno chicos ya se nos hizo un poquito tarde todavía hay varios ejercicios pueden este si quieren o les puedo explicar un poquito más ahorita o si quieren también pueden quedarse con el script irlo repasando ahí tienen todo el ejercicio para NOVA de cuando tienen varias evaluaciones de varias variables a la vez que es la NOVA de varias vías entonces ahí tienen varios y este ahorita si quieren o podemos seguir un poquito o podemos aprovechar ya nada más un ratito para que hagamos un par de preguntas o resolución de dudas como ustedes quieran creo que tengo la impresión de que esto requiere más de una sesión ¿verdad? sí es que siempre se me acaba el tiempo pero bueno ahora llegué más lejos que la vez anterior entonces díganme ¿qué quieren que hagamos? ya es un poquito tarde 7.6 resolución de dudas siempre tengo la curiosidad de si hay algún experto en estadística en el chat que tenga algo más que aportar por ejemplo esto del poder estadístico de la prueba definitivamente es una pregunta muy importante aquí hay otra duda los residuales de la NOVA más bien lo que te permitirían es eso es lo que yo entiendo calcular de qué tamaño es el efecto o sea o sea o sea los datos no tenían normalidad sí sí ¿tienes que qué perdón? 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 Uy francamente no lo sé yo veo o sea yo pero yo no soy experta en estadística ¿no? un poco estoy hablando desde mi experiencia de haber tratado con muchos sets de datos yo vería como dos opciones una es transformar los datos hay métodos de regresión que te permiten transformar los datos a curva normal y entonces ya puedes aplicar la NOVA pero definitivamente es fácil simplemente cambiarse de test no querían acostarse la normalidad de los residuos no me queda muy claro qué son los residuos son la diferencia entre porque por ejemplo en G cuadrada los residuales son observado menos esperado ¿no? o sea ¿qué tanto se está alejando el observado del esperado? en el ANOVA ¿sabes a qué se refiere el residual del ANOVA? ¿no? ok déjame lo voy a buscar porque sí como que yo automáticamente lo que hago es decir ah bueno no fue normal pues se acabó el ANOVA ¿no? pasó la normalidad de los residuos francamente no lo sé lo voy a tener que revisar pero déjame ver ¿me puedes mandar un correo? porfa para revisarte porque si no yo luego les digo que sí se los voy a revisar y se me olvide entonces por favor lo tengo que revisar porque creo que nos estamos mediendo en cómo está hecho el ajuste lineal del modelo de ¿cómo se llaman? los residuos ¿cómo está hecho el modelo de regresión lineal de la ANOVA? la ANOVA es un este es una es como un caso especial de la regresión lineal ¿no? no, no, no con variables numéricas el ANOVA es para datos numéricos y el ANOVA lo que hace es decir este yo tengo una variable eso sí categorías ¿de acuerdo? tengo categorías ajá y entonces para esas categorías ¿qué canto? contribuyen esas categorías a la varianza total observar luego por ejemplo puede decir ah pero también hay varianzas diferentes entre grupos entonces yo meto otro término la regresión lineal para decir cuánto del efecto tiene que ver con que las varianzas no son homogéneas esa es de la ANOVA de Welch y todavía puedes meter tú puedes meter en una regresión lineal tantos términos como tú quieras para meter otros efectos ¿no? entonces a lo mejor ahí hay un término que son lo que tú dices los residuos ¿no? entonces si meto mi regresión lineal otro término tengo un caso particular de la ANOVA que puede digamos decir ah hay tanta diferencia por ejemplo puede meter una corrección de normalidad o algo así tengo que revisar pero sí ¿qué más? leí en algunas páginas de R que a menos que las varianzas fueran muy diferentes y las normalidades muy marcadas ANOVA seguía siendo una mejor opción que es muy fuerte ¿qué opinión? ah miren por aquí les dejé justo una pequeña déjenme ver este si nos vamos rápido a Zoom me parece que quedó en su script de la prueba T lo voy a buscar déjenme ver déjenme ver si se los encuentro déjenme ver si les tengo el paper aquí mismo y si no se los guardo porque tenía un paper justo aquí está esto es que les voy a pegar son artículos que justamente hablan de qué tan importante o no importante es la hipótesis de igualdad de varianzas ajá porque sí como dices hay papers en los que dicen que no es tan importante siempre y cuando los datos sean normales que la prueba puede llegar a ser robusta en parte me imagino que también va a depender de qué tanto es tantito o sea de qué tan desviadas están las varianzas pero ahí les estoy pegando un par de papers que justamente hablan del supuesto de igualdad de varianzas y qué tan importante es pero en el caso de normalidad que se cumpla el supuesto de normalidad creo que un poco va por el ahí sí no tengo la respuesta de inmediato francamente de qué tan importante que se cumpla el supuesto de normalidad se supone que es como el principal supuesto de la prueba que las distribuciones van a ser normales pero justamente aquí un compañero lo que estaba comentando es que podrían haber casos especiales de la NOVA donde se meten términos por ejemplo sobre los residuales decías de la NOVA que los residuos de la NOVA que a lo mejor podrían hacer que o como crear una NOVA más que contara o que tomara en cuenta esa desviación qué transformaciones recomiendo esa también se las debo yo como yo nunca transformo datos yo me cambio de prueba ¿no? automáticamente pero eso también miren voy a hacer una creo que ya son muchas dudas si quieren si alguien le puede ayudar de las chicas o a saben qué a juntar las dudas porque creo que varias no se las respondí y pues si es como importante sobre todo para cuando hagamos más sesiones de estadística que les traigamos esas respuestas ¿no? voy a dar y voy a guardar el chat Aurora por si gustas ajá como que ya fueron varias y ya estoy con el pendiente que vamos a dar cursos de las otras pruebas no están programados para ahorita pero igual podríamos ver después porque sí creo que incluso podría ser necesario que se dividieran los temas en estos incluso en más sesiones y que también en algún punto pudiéramos ver pruebas no paramétricas ¿no? pruebas de correlación también esa es otra que están pendientes y otra cosa que no sé si qué tanto les interesa pero por ejemplo los agrupamientos de muestras que nunca se ven que si PCA hacen MDS y todo eso que se usan un montón pues también son temas un poco más avanzados que requerían que viéramos todos los los demás no paramétricos y tal pero o sea por el momento para este año no está programado y saben que sí también váyanse sobre los ejercicios adicionales que les puse ahí porque seguramente muchas cosas que me están preguntando están en los casos particulares que les puse al final de cada script eso también que les puse que les puse Gracias.